... Unas campesinas en Bolivia han encontrado una forma ingeniosa de vender sus plantas, haciendo énfasis en sus supuestos atributos. Bernabé López nos explica cuáles son. No son atractivas ni grandes, pero dicen que las hojas y pequeñas flores de la retama esconden supuestos poderes para atraer la fortuna y alejar la maldad. En especial estas plantas son buenas porque alejan todo lo negativo y atraen más lo positivo. Entonces para el negocio y para la casa es bueno porque estemos en paz todos. Desde hace 20 años, estas mujeres aymaras ofrecen estas plantas con su significado. Son más de 20 variedades cuidadosamente cultivadas en sus propios viveros. Dicen que en un negocio no debe faltar esta planta llamada dólar para atraer clientes. Preguntan por dólar y cuando tenemos dólar yo ofrezco y vendo también. La gente atraída por las supuestas energías terminan comprándolas. Las señoras aseguran que para que no existan peleas en su matrimonio hay que llevar un lirio de paz. El marido no pelea por eso, el lirio de paz. Es la tranquilidad, paz en el hogar. Quienes son madres también encuentran supuestas soluciones en la planta del chilto. Creen que su fruto ayuda a hablar a sus hijos. Dice que es para que hable de eso, por eso he comprado un chilto. Estas vendedoras dicen haber recibido de sus antepasados la solución para distintos males, incluso para la brujería y la envidia. Ruda, retama, dice que le protege la maldición porque se plantan los cactos, por ejemplo, en la puerta de la casa, siempre hay que tener hasta las florcitas, quitan y siempre compran eso. Aseguran que las personas se cuidan de algunas plantas que supuestamente atraen la mala suerte, como el gomero y la hortensia. Ofrecemos hortensia, dicen, ah, eso es mala suerte, dicen, pero hay señoras que dicen que son lindos. Agradecidas a la naturaleza, estas vendedoras aseguran que los meses apropiados para la venta son los meses de mayo y agosto, porque aseguran que la cultura aymara son meses de la tierra. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.